Mmm, Imperial... ¡Tenías Imperial! ¿Tenías Imperial? ¿Por qué pillas Runico? No te entiendo. A ver, puede que sea mi impresión, pero... A mí Imperial me parece mucho más fácil de montar un mazo sinérgico que Runico, que Runico tiene tres ramas totalmente opuestas entre sí, de montar un mazo. Y no se ha pillado Zeus. Ay, Zeus. Buen Zeus. No lo ha pillado. No lo ha pillado. Lo tenía en primera opción y no lo ha pillado. Se está pillando un mazo de costes muy, muy bajos. El núcleo ahora mismo viene bastante bien. El robo que te proporciona es una brutalidad. Y no lo pilla. ¡No lo pilla! ¿Qué está haciendo? Vale, el Levi era lógico que lo pillara. Es muy bueno. Vale, el espadazo. Entiendo que pillara a la izquierda, tal vez. O me va a ignorar y va a pillar el mazo de espadazo. Ah, vale. Me decía yo. Madre mía. Qué velocidad. Se nota que quiere jugar ya y acaba esto. Es que... Rápido, rápido. No tiene problema. A ver, Noir, ¿qué hace? Porque... Guau. Pillar lo de la izquierda es suicidarte, prácticamente. Es horrible esta última elección. Y otra locura de traducción. Presto chango. ¿Por qué pones una traducción al inglés con una palabra random en italiano cuando es un, dos, tres, magia? La traducción al español y a todos los idiomas en inglés. Es más, ¿qué demonios significa chango? ¿Qué significa chango? Que alguien me lo diga. Estoy flipando. Yo es que no entiendo quién es el que permite que se traduzcan tan mal todas las cosas al inglés. Que a mí me dolerá siempre que en el Gran Blue Fantasy y en el Shadowverse, Brodia se llame Alexiel. Siempre me dolerá. No es que no entiendo por qué le cambian los nombres. Yo tampoco, yo tampoco. ¿Y sabes lo peor de todo? Que en el Gran Blue Fantasy no se llama solo Alexiel. Se llama Grants Worm Alexiel. ¿Qué dices? No veo una única D en todo lo que hay ahí. No hay una D, que es como empieza el nombre. En todo el megapalabro que le pones antes de Alexiel no hay D. Sopa de un macaco, ¿sí? Que no te extrañe que el próximo salga así. A ver, aquí también... Bueno, Portal es muy buena elección. Portal es muy buena elección. Depende de cómo sea el jugador, puede ser incluso mejor que Imperial. Sí, Portal es muy buena. Pero veis, ha tenido ahí Runico, ha tenido Imperial y ha tenido dimensiones de Ainsu. No, 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 Runico no caca. Vale. Fabricadores de artefactos, muy bien. Hostia, el Belfomet. Y también, y la Loli, y la Loli. El Belfomet está muy bien si logras tener algo con lo cual meterlos. Por ejemplo, el amuleto. Si no, te consumen muchísimo turno. Sale muy worth it, sí. Pero te consumen mucho turno. Está saliendo un vaso bastante bien de curva. Sí, aquí está un poco complicado porque Vier sale rentable, sobre todo si tienes el... Dices, marinetas. Pero también sale rentable de por sí. Aunque la derecha era mucho mejor. Vale. ¡Uf! Yafnar a un lado indica al otro. ¡Qué cabrones! Vale, aquí. Izquierda. Derecha, derecha. Tienes bastantes artefactos. Ahí está. ¡Wow! El golpe de marioneta. Y tiene el Displacer Bot a la izquierda. A lo mejor también puede ir a por Icaro. Porque Icaro es muy rentable en este formato. Te busca una carta y te la pone en el juego automáticamente. Pero Displacer... Ahí está. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué da Maisa! ¡Qué da Maisa, tío! Muy buena Maisa. Aquí tiene que ser increíble. Aquí no la cura. Pero también... Te sueles pillar algún control guardián. Aguantar la evolución. El tema de las evoluciones es aguantarlas. Porque no tienes una sinergia para poder jugar de forma normal. Te ponen un piotron delante y les tengo que matarlo ya. El Magna está bien por el tema de que... Es una limpieza de mesa asegurada. Y... Y son guardián. Maisa es muy jugosa. Pero... Y fíjate cómo cambiaron opinión los castles. Dijeron... ¡Wow! La decisión incuestionable es... Es Maisa a la izquierda. ¡Wow! Menuda suerte tiene. En cuanto pica Lodo dice... No, no. Es que... Magna era la decisión correcta. Ya lo decía yo. Era... Era lo más sensato. Es de... Camiseteros de mierda. Las dos opciones eran muy óptimas. El tema es... En torno a que quieres jugar. Jugar previniendo a que te jueguen algo muy molesto. O... Jugar a gastarlo todo. Y conservar una evolución. Para un bicho que tiene solo una copia en el mazo. Que se te toca ganar la partida. Pensé que ya era la turno 10. Ya que no tienes... Es bastante complicado. Porque poder tienes. Pero... Lo normal es que no puedas jugar antes. Pero te puede dar también alguna partida, ¿no? Y tienes que ganar una. En este modo. Que aquí vas a una. Mira, lo que dice... CK4. Una era OTK. Y la otra era full sinergia. Teniendo en cuenta todos los arfabiertos que ya tenían en el mazo. Pero... Pues... A mí me gustaba más... El bicho con guardia. Que además... Que robar de facto. Me parecía demasiado bueno. Aunque Maisha es genial, ¿eh? Es una decisión dura. Pero... Yo... Como no soy un gran jugador de Dimensional... Yo creo que hubiera pillado a Maisha. Voy a cambiar la cámara. Esa. A ver. Como va. ¡Oh! La mano de Zengs no es mala. Esta. ¡Oh! Ahí va. Tiene sinergia. Vale. Tiene curva ahora mismo Zengs. Tiene curva. Tiene curva. Que en lugar tampoco se puede quejar, ¿eh? No, no, no. El conejo ese como turno dada es muy... ¡Oh! ¡Uf! Esa... Esa Melvin... Ha dudado, ¿eh? Ha dudado. ¡Oh! 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 ¿Maisa solo ganaba estadísticas con hechizos y después de evolucionar, no? Sí, si la evolucionas cuando ganas las cartas de hechizos sin evolucionar solo ganas vida No debería poder jugar ahora mismo combatientes A ver, me invita muy bien si consigue aguantar una evolución Lo que pasa es que es complicado en este Uno en cualquier modo Bueno, ha ido a por mi cara Madre mía, y le toca el primero de estos Oh Curioso Vale, pues se lo puede limpiar Tiendo en cuenta que el siguiente es turno de evolución Cuanto más brillos de mesa, mejor Le atrade vida a Melvi Le fuerza a que te la traden porque si no La bala Uff, esa mayoridad de la más ya Puede estar bastante bien Si quiere jugar muy defensivo Bueno, mejor con el artefacto, claro Puedes jugar artefacto sobre el Melvi Sobre Magisa creo que era La marioneta de evolucionarla Y zamparla contra el Levi Y el Jaffnar que se coma a Nicar Sí, y le limpia todo Se queda muy bien Y el otro está así En carta Irónica Y Quizá haga eso Esa jugada es bastante buena Sí, me va a hacer caso Oh, yeah Oh, yeah Qué perfecto le ha quedado eso A ver, es un turno muy potente Pero No le está presentando nada En verdad Está sin mano Lo único que tiene a su favor Es que no tiene cartas jugables Thanks No pasa de turno por algo ¿Qué pasa? No, no es querer aprovechar el máximo su turno para pensar Una evolución Una evolución A ver Teniendo en cuenta que no tiene ninguna evolución gastada Es una opción La 2-2 esa Ese bicho es molesto A ver Ahora mismo no serviría para nada Ahora mismo no Pero es que ahora mismo tiene una jugada malísima Thanks Tiene que posicionar las cosas para más adelante Y ya está Se va a comer muchísimo daño Le va a obligar a gastar a las 2-2 Para matar al Para matar al 3-3 El 5-5 se lo va a comer a la cara Y encima le presenta un target para el hechizo Esto no tiene buena pinta Para thanks Pero nada El hechizo primero A ver que le toca Otro más Wow ¿Qué puedo traer? Otro Sí, sin duda Uy, espadazo Ahí está Madre mía, un ser de vida Guau Le acaba de sacionar y se nickar todo Guau, prefiere cubrirse El siguiente turno se que va a ser muy bueno Es el nickar Uh, el cantinero Perfecto Perfectísimo Ahí Joder Queda, la de la de la de la que simplemente Jugar Hanna A ver, Hanna la asegura Tener un hechizo Así que Sí, es bueno Es un guardián al día Al cabo El contradimensionado Los guardianes no es que sean la gran bicoca Pero bueno Se puede pensar en ellos Vale, mira De obliga a estar al nickar Vale Vale, parece que va con todo, ¿no? Va a ir a tope Con todo Ahora Displacer bot Y auxiliar Displacer bot Que bueno Otro artefacto Eso es Eso es Demasiada ventaja Creo Trartefacto A esta altura De la partida Con las manos Y dos de ellos De robo Que eso es muy preocupante Y ya saben Ya se acercan Los turnos De los cuales Puedes jugar Los bichotrones De dimensional Y no son pequeños Precisamente ¿No la evolución es? Ay, Dios mío Gracias Evolucionar Para pegar a la cara Pero evolucionar Al guardián Hoy va Me gustaba mucho más Evolucionar al guardián Y guardar ese recurso Madre Sí, pero Tiene Fíjate Tiene mala suerte De que le ha tocado Cuando se ha robado ya Los que tienen Tenían el mazo Ahora mismo Creo que Solo le transformaría Uno o dos No hombre Pero ese Se transforma A máquinas No es de facto Máquinas No sé si llegan Muchos Máquinas Como mucho Lleva a traer O cuatro Tiene la mano O sea Exactamente Mucha mano Y la otra la jugó al principio Ahí está El Draco Y tiene otro Y tiene otro más En la mano Uff Pues Eso va a hacer mucho daño Como no lo mate Por suerte Puede matarlo Sí, pero Tiene otro más Qué malo es esa carta Rito de tierra Para más uno Y embestida Es horrible Prácticamente cualquier carta Que tenga Rito de tierra Es mejor Ahí está Un montón de marionetas Y Ella Cuando entran marionetas Madre mía Qué turnazo Cómo se nota aquí En Dimension La eficacia Que le ha sacado Esa artefacto Voy a hacer cositas Como un hechizo Que tengo random Eso te pasa Por haber pillado Runico ¿Por qué Noir? Ay, por favor Hijo mío Otra más Madre mía Dragonaco Y ya está Uff Madre mía Boom Está más que perdido Esto está ya Prácticamente acabado Oh Un núcleo Qué pena Que no tengas nada Qué boludo Qué pena Que ya ha perdido La partida Pero la ha perdido Él O sea Bastante triste Esta partida Qué flamer Dice Gozu Os gusta Mi voz de ángel El día Que os encontréis Un ángel Que os susurra Así En vuestro lecho De muerte Asustaros De verdad Porque sabréis Que no soy un ángel Que soy yo Y os he secuestrado Es que piensa que Tienen que Montarse el mazo Después de la espera Es de No sé Pónmelo directamente Ya con los mazos hechos Recorta esos 10 minutos Yo voy a ir por agua Mientras esto Mira La primera cosa Interesante Que han dicho En todo el rato Que les llevo escuchando Por favor No pique solo early Pilla algo Para poder jugar En late game Y vamos a ver ahora Que le sale con esto Porque Eh El dimensional Uff Esta es dura De escoger Uy La derecha 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 La lolly Es demasiado buena Vale Dazing Archer O Rimuru Dazing Archer Es que es muy buena A la hora de fabricarte Todo el tiempo Artefactos en el mazo Vale Me tomaré Una Agüita Con limón Algo para materme despierto Vamos Agüita con limón Es más Creo que es líquido Y no han usado agua En su fabricación Eso me preocupa Es muy buena La parte de la derecha Si puede jugar Tranquilo Básicamente porque A la carta Esa de cubración No le puede sacar partido Displacer bot O La otra Ya para displacer bot Habilita demasiadas cosas Eh 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 Uy Ya estoy por aquí Curioso Maisa Se ha pillado Maisa Madre mía Se ha pillado Maisa Maisa Aquí la gata Puede venir muy bien Aquí Por muy raro que suene Por muy Por favor Niver Vete a dormir Que pueda sonar Eh Goliat Es una buena opción La loli o el displacer bot Eso era duro Y Derecha Y aquí derecha también Ahora esconde Pide el propiedad La loli es muy muy buena En este modo Tiene que ser una barbaridad Con los removals Más limitados Si pero es que a lo mejor Estás pensando en la propia Maisa Para el núcleo La derecha ahora El orbe está bien Si puedes tener máquinas Y todo lo demás Pero te la metes directamente en juego Tiene un bicho que tiene Golpe letal Pero es tan lento Que es Demasiado lento Y jugarla por coste 5 Perder el turno 5 Por ello Es demasiado comprometedor Cambio a la derecha El Combatiente ese Si lo burcitas Y le tiras el hechazo encima Que el coste total es de 6 Eh Es alta La habilidad de Matar a un bicho Si Y si esto turno 10 Activa las 3 habilidades Al mismo tiempo Que es Golpe a la cara Mata a un bicho Y bufo Entonces Y teniendo en cuenta Que ya tiene artefactos En el mazo Pues sacarle partido A los dos Y en la aumentación Siempre puedes sacarle el valor Con que robas dos cartas Más que suficiente Incluso Mare la ha pillado Tiene dos lolis Dos lolis Para poder limpiar mesa Y hacer dañito Poquito a poco Que no está nada ¿Val? El tema que Ah También tiene un león Vale Vale El león Como te da dos analíticos Pues Tienes la opción De poder entrar Y salir tú De la residencia Cuando quieras No tiene muchas cartas De matar Artefactos No Supongo que Puede tener suerte A ver También tiene marionetas A la hora de pensar En maiza Tiene marionetas Y no necesitas Una maiza Que pegue de 20 Porque ya Poquito a poco Algún daño Se va a ir escapando A ver A ver Que le toca a este Forestal Ostras Pues la derecha La derecha Pinta muy bien El reno de caracha No está mal Pero Como primera opción No es buena Wow Lo ha pillado A ver Tal vez lo haya hecho Por la virida La virida A fin y al cabo Es un bicho Como el peletal La driada Es muy buena En este formato Minotauro Minotauro Sin duda En la izquierda Está bien El tema De que tiene El chulero De putas Pero El orangután Ese Como le toque A cualquier cosa Que pueda Buffar Pues es una locura Otra driada Por ahí Oh Ostras Las dos legendarias Aquí son buenísimas Madre mía Pero también tiene A La de la abeja Si pero tiene La 1-3 Esa que es una brutalidad Porque recuerda Lo que hace Le da golpe letal Y ella tiene golpe letal A un aliado Esa me parece Wow Esa carta buenísima Golpe letal Y el elfo oscuro Ese también está muy bien Más generadores De hadas Los dos son generadores La tal función La heroína Del escudo No hay que Menospreciarla Oh Mira quien tiene ahí La plateada 1-3 Ahí está No la ha pillado Uff Y con una Predator Madre mía Ese hechizo También es muy bueno Ahí tiene otro Echizo Sí sí Le está saliendo Con sinergia Todo Oh no Omnis Hostia Omnis Madre mía Omnis Algo me dice Que Noir Va a perder Le ha salido Un demasiado Buen mazo Buena vez Es que le ha salido Muy muy bestia Menos mal Que no tiene Algo Que sea Bufador Del mono Porque entonces Ya apaga El baúmenos Sí Nada No 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 tiene nada Bueno Tiene una Pero si La Sí Pero tienes que Jugarla Por costo Aumentado Etcétera Es lo único Lo único Uff Pues le ha salido Muy bien Noir Su buen Condición es Llenar mesa Cosa que forestal Lo conterresta Y la Maisa Pero Omnis Es demasiado Podente Este formato Es demasiado Porque incluso Le puedes Llegar a Sagar partido A los Árboles De natura Que tengas Ahí en juego Porque Omnis Necesita devolver Cosas Por eso Es una opción Muy muy buena Que encima Es que Omnis Con Que es brutal A ver El que el más De mención No le ha salido mal Pero Que el forest A mi me parece Superior El brócoli ¿Cuál es el brócoli? El brócoli Supongo que se referirá Al árbol La dominación Del bosque Toma 2 También tiene Los formatos De rotación Vale La mano de Nuar Es muy buena El brócoli Ah El gigante Primigenio Que bueno Eso El artefascal Para luego robar Por esto Si Ahora Empieza Maravilloso A ver El Nuar No tiene No tiene Mada mano No no Si Ahora va a robar Dos cartas O sea No No tiene Resonancia No tiene Resonancia Lo hará El siguiente turno Si Lo tiene que hacer En el 3 O en el 5 Como alvea Wow Wow Que poder Tiene Mira Que suerte Tiene Porque ahora Se va a robar Mínimo Un analítico Si Y le toca Del otro Perfectísimo Lo salido Lo veo Correcto Que simplemente Llemesa Y lo Lo guarde Para Algún tradeo Más interesante La Renault Caracha Hay que contar Que es un 1-1 Es un Hada Ahora mismo Es un Hada En la web No puedes Dibufar En este Maza Ademas Nunca Le va a llegar A pegar Sería muy bien Sería muy bien Ya Ahí está Ahí está Como haga que las dos Siguen presionando Todo lo que puede El turno cuarto De 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 No lo Recomendaría Pero Por poder Puede Porque está Jugando en torno A la Renault Caracha Gua La Loli Gua La Loli Madre mía Se comió de valor A la Renault Caracha Bueno Este era lo mejor A la hora De Entenderme Esa Ya seguro De tener respuesta Si o si Esta es una bestia Ladriada Este formato Que quite Eso por impacto Lo hace muy bestia Si porque Le tienes que pegar Con un 8-8 En su primera fase Ahora que está herida Tienes que pegarle De 6 Las marionetas Las marionetas Las hacen cero Es brutal En este modo En este modo Es muy bueno Como se enfrenta a eso Que se me está Escuchando muy despacito Es que estoy hablando Ya Muy despacito A ver Parece que no Pero Dentro de poco Debería empezar a amanecer No Ya amaneció Si ya debía Son las 8 y media De la mañana Aquí en España Ahí Y noto Ligeramente mejor La garganta Ahora Que hace Una hora Uff Esto es Problemático Que hace Juega Esa muchachita Y Es para que se vaya Muriendo el otro Bicho Poco a poco Está obligado A jugar En torno A la Loli Que buen ramo Ahí ya Se ha sentenciado La partida Loli era Lo único Que podía Salvarle Que baja A ver Puede jugar Un hada Para estamparla Contra el 3-1 Contra el 3-2 Y tiene el hechizo Que yo creo Que tiré No es que Traslo Bueno Tampoco Está mal Esto A ver A ver Como se lo he montado Ahora mismo A Noir Porque Dudo bastante De que pueda Ganar esto A ver Ahora mismo No puede activar La resonancia No 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 tiene Sinergia De activación De resonancia Tendría que haber tenido El Displacer Bot Y artefactos Solo ha fabricado Dos analíticos Que de los cuales Ya uno Lo ha jugado No puede limpiar Al menos Que es bastante importante Bueno Ha logrado limpiar Algo es algo Ahora Yo creo que Lo más lógico Se le tira La gatita Y una brayeta Ese minotauro El minotauro Es partida Automática Tiras Manoñetas No te vas a decir Vida nada Después Madre mía Y el árbol este Que desgracia Voy a hacer Hada Árbol Sí Ahora Indistima Puede matarla Con el ramaval Si se ha Con bicho Le evoluciona Sí Por eso Esto creo que Es para el Ford Que esta partida No debe dimensionar La partida De ninguna forma Es que No Maisha Y es que No lo veo Bueno Maisha Con todas las manitas Que le han ido muriendo Tendría daño Si no fuera Por el maldito Minotauro Sí Ya está Ya está Bueno Puedes tampar El avión Este Pero es que Es un 8-6 ¿Cómo podemos Te enfrentas a eso? Ah no Mira Tiene ahí un 6-6 Sí Pero el Minotauro Cuando Cuando entra en combate Recuerda lo que le pasa Uno gana dos de vida ¿No? Sí Se mata Ah no Que va a evolucionar La evoluciona sin coste Piridia que no tiene Ni un árbol Juego No pero es un 0-6 Con golpe Si Sigue siendo bueno Madre mía Madre mía A ver Es que Tiene un turnipo Puede jugar En la de la baja Le mata el 6-6 Encima Si quiere Ya pero es que Todo lo que haga ahora Se lo va a devolver Con creces Madre mía Madre mía La señorita Y es que No puede entrar Ahora mismo En Resonancia No puedo hacer nada Ya he perdido A ver Era visto Que no le iba a salir Bien Viendo como le salió El mazo a Zex Si El mazo a Zex Ha sido Y el miadotauro Es Pic O pic En este formato Pero pic O pic Sin duda Es el mejor Bicharraco Que hay en este formato Claro Un formato basado Simplemente En Pegar con Bicho La habilidad de impacto De aquí Es que se nota mucho Y la red mobile Se nota una barbaridad Que encima Si le evoluciona Se pone 8 de vida Que no lo puede matar Ah bueno Si le mata con el artefacto Claro Acaba de Darle alas Por así decirlo Ay el gorila Ay el gorila Ay el gorila El gorilón No puede limpiar esto Ni loco Esto ya Esto ya Esto ya Ya está Ya es letal Si a ver No tiene forma De limpiarlo Si tuviera Si tuviera un Nicar Ahora mismo Un Nicar Con marionetas Y con tal Si que podría Pero sin ello Se siente Te he pegado la cara Pues Ya me he morido Te he pegado la cara Se acabó Bueno No he estado No he estado bien En verdad No he estado bien Eso no se hace Chicos Pero lo que sé Que se puede decir Que se hace Es Terminar el toma 2 Por el día 1 Y Si no me equivoco Terminar el toma 2 En general Si Ya no hay más toma 2 Ni hoy Ni el día 2 Vale bien